... Equidad de género significa justicia. Es reconocerle a cada quien lo que le corresponde. Con el permiso de los distinguidos miembros de la décima sexta legislatura del Congreso del Estado, compañeras ponentes, público que me honra con su presencia. Cuando me pidieron que escribiera una historia o una iniciativa para el día de hoy, reconozco que se me complicó elegir un tema de acuerdo a nuestra realidad. Ya que hoy en día se habla del impacto de las epidemias, la vulnerabilidad de la economía, de estrategias para abatir situaciones sociales de la humanidad. Hoy en día, todo es información que algunas veces no está en nuestros casos entender. Hay infinidad de mujeres que he conocido y que han dejado huella en mi vida, las cuales me hicieron reflexionar para aportar y emprender cambios a nuestra sociedad, donde la mujer se autovalore, donde se autorreconozca y, sobre todo, que se empodere. Cuando crecí, la vida me dio la oportunidad de aportar un granito de arena hacia la mujer. Conocí a un maravilloso grupo de mujeres empoderadas, con las cuales se inició un proyecto que se denomina Impulso a la Mujer. En este proyecto, lo único que necesitamos saber es que somos importantes, que solo un impulso y una buena intención podemos aportar mucho para que nos sintamos útiles, fuertes y que podamos seguir en casa, dando esa gran importancia a nuestros hijos, que son el cambio de nuestro futuro. Si me preguntan qué deseo, deseo que las mujeres que se queden en casa tengan un sueldo, que sean valoradas, no que al final del día se les considere como una obligación y al terminar el reproche sea tú no haces nada, de que estás cansada, si solo estás en casa, tú no generas nada en casa. Si hacemos un balance de los datos sobre los derechos humanos de las mujeres alrededor del mundo, son realmente catastróficos. En la actualidad, existen lugares donde la mujer se encuentra supeditada al deseo y control masculino. Por eso hoy, quiero pedir y reafirmar que el derecho al acceso a la información gubernamental debe ser una realidad. Exijo que hoy se asiente como obligatorio. Uno, el que las y los legisladores informen de manera periódica a las mujeres y niñas que tengan el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libre de todas las formas de discriminación. que conozcamos que conozcamos todas y todos nuestros derechos y nuestras obligaciones que se realicen más talleres de información y difusión con asesoría de mujer a mujer con sensibilidad en los temas y al trato digno a cada una de nosotras que nos brinden a las mujeres información de cómo tener acceso a la tierra, a la propiedad y a la vivienda en términos de igualdad. Así como el apoyo en el sentido de cimentar una mejor sociedad dando mucho más información para ser menos vulnerable a la trata de personas y a la violencia. La función primordial es la seguridad y la paz en todas y en cada una de nosotras. El progreso ha sido demasiado lento especialmente para las mujeres y para las niñas. En los países más marginados donde sigue habiendo discriminación en las leyes nada lejos de la realidad en nuestro país donde comunidades aún viven en este tipo de situaciones de desigualdad. Amigas, compañeras, señoras y señores legisladores, este es un tributo a la mujer. La mujer que tuvo que tomar las riendas porque quedó viuda. La mujer que se divorció y no supo qué hacer porque estuvo en casa. El tributo a la mujer que por cuestiones ajenas tuvo que sacar sola adelante a su hijo. La niña que tuvo que dejar la escuela para poder aportar a la familia. La violencia afecta a todas. No importando la condición económica. las mujeres y las niñas deben conocer sus derechos y tener la capacidad de reivindicarlos. Es preciso desafiar y cambiar las actitudes sociales y los estereotipos que socavan la igualdad de géneros. podemos iniciar con el cambio real. Asumamos un compromiso real para las mujeres para poder proyectar el cambio en quienes hoy son nuestros hijos, son nuestros niños, son nuestros adolescentes y nuestros jóvenes para que crezcan y vivan sin violencia en sus hogares, en sus escuelas y en sus comunidades. Porque hoy debe primar la frase igualdad en su totalidad, ni más ni menos. Gracias.